Magic Kingdom, último día en Disney, estamos, lujo todo, lujo. Estamos yendo a Piratas del Caribe, vamos a hacer la atracción. No, 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 no. Bueno, después vamos a hacer It's Small World. Y Thunder Mountain está buenísima, aunque se rompió el juego. Tenemos Fast Pass, pero bueno, igual o lo podemos usar más tarde o lo podemos cambiar. Pero más tarde, lo hicimos. Peter Pan. Estamos en el vuelo de Peter Pan. Estamos en Fantasyland. Vamos a la montaña rusa de los Siete Enanos. Acá entrando a Siete Enanos. Estamos adentro. Música 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 I love, I love, I love, I love, I love, I love, it's love. It's a big place for me to take care of your dad. Are you kidding me? Are you kidding me? Well, that's a bad idea Lemire. ¡Oh, man! ¡Oh, man! Sí, 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 sí Otra de las mejores del parque es la manciana brujada ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!